Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, Presidenta, compañeras diputadas, compañeros diputados, personal del Poder Legislativo presente en el Salón de Comisiones y al público que nos sigue por medio de las redes sociales. Desde nuestra Constitución Política se prevé que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, pero la ley era redactada por el hombre quien ocupaba los cargos de representación popular. Se legislaba sin perspectiva de género, se legislaba desde el punto de vista de los hombres. Hoy ya no podemos seguir permitiendo que la ley sea omisa en contra de la mujer. Se debe legislar con perspectiva de género. Debemos armonizar nuestro marco normativo para considerar el género como un determinante social de la salud. Hoy, gracias a la paridad de género en los cargos públicos, podemos tener representación las mujeres para ser escuchadas y que se tomen en consideración nuestras propuestas para que se vaya adecuando esa igualdad. Las mujeres legisladoras tenemos la obligación de erradicar esas desigualdades con las que nos han gobernado desde las instituciones. Debemos alzar la voz para que se consideren las desigualdades biológicas y de salud entre las mujeres y los hombres en la ley. Hoy pongo a su consideración una de esas desigualdades en materia de salud, ya que poco se considera o se le da importancia a la dismenorrea incapacitante. Cada día, las mujeres trabajadoras al servicio de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, de los ayuntamientos y organismos descentralizados del Estado, viven el periodo de su ciclo menstrual trabajando en condiciones de dolor que puede llegar a incapacitarla, afectando sus actividades laborales cotidianas, pero que a la fecha existe un vacío legal que las proteja de manera laboral. El ciclo menstrual puede ser regular o irregular y el periodo puede ser ligero o pesado, doloroso o indoloro, largo o corto. Cuando se presenta dolor durante la menstruación de tipo cólico en la porción inferior del abdomen, al menos en tres ciclos menstruales cuya evolución clínica varía entre cuatro horas hasta cuatro días, se clasifica en dismenorrea primaria y secundaria. El dolor es más intenso en el primer día del ciclo menstrual. Puede acompañarse de náuseas, vómitos, diarrea y en un gran porcentaje de casos, las cuales pueden ser atendidas en el primer nivel de atención médica. En las formas más severas, el dolor puede presentarse como un episodio abdominal agudo e intenso que imita a un abdomen agudo dismenorrea incapacitante. E incluso en algunas mujeres puede persistir la dismenorrea aún con el tratamiento médico. Y es necesario llevar a la mujer al servicio de urgencias para control del cuadro agudo, ya que requiere de manejo hospitalario y la opción quirúrgica como diagnóstico final. Debe considerarse la referencia al segundo nivel de atención médica. La dismenorrea incapacitante puede considerarse para las pacientes con cuadros severos de dolor, para lo cual se debe considerar extender a la mujer una incapacidad médica entre uno o tres días para después revalorar a la paciente. Todos esos síntomas de dolor se viven trabajando sin consideración de sus directivos. Incluso, amedrentan a nuestras mujeres trabajadoras que deben presentarse a trabajar, que se tomen una pastilla para el dolor y que no hay mayor problema. Que si faltan a trabajar, les van a levantar un acta administrativa o les descontarán el día. La propuesta en esta iniciativa es adicionar el artículo 35.7.10 a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo. Para considerar la licencia laboral para las mujeres trabajadoras al servicio de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los ayuntamientos y organismos descentralizados del Estado con diagnóstico de dismenorrea incapacitante. La mujer trabajadora que sea diagnosticada con dismenorrea incapacitante que le impida desempeñar sus labores, tendrá derecho a dos o tres días hábiles mensuales con goce de sueldo, de descanso con goce de sueldo. Estamos legislando con perspectiva de género para beneficio de nuestras mujeres trabajadoras. Nos debemos a ustedes. Por ustedes seguimos luchando y legislando. Con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Servir es un privilegio. Es cuanto.